Buenos días, buenos días Es el día de todos los santos ¿Cómo lleváis este noviembre? Este día 1 de noviembre Bueno, os voy a hablar hoy de de consejo que he hecho campana dos semanas pero porque no estaba yo muy fina y no tenía inspiración así que hoy retomamos un poquito el tema y hoy os quiero comentar hoy lo hago en el coche porque si no sé que luego entre una cosa y otra me voy a olvidar y no lo haré así que nada, hoy me acompañáis de copiloto Una de las cosas que la verdad es que es algo que he dicho mucho y de hecho creo que el año pasado lo comenté también al principio de este año en algún vídeo, lo que pasa es que igualmente lo digo bastante a la gente, los webinars y tal y ayer en el webinar de la academia pues se habló de este tema y digo mira buen momento para recordarlo y de qué es qué es este tema que quiero recordaros como vídeo consejo es la confianza ¿vale? la confianza en quién? la confianza en vuestros perros en vuestros perros y en vosotros mismos ¿vale? pero quiero enfocarme más en la confianza en la confianza hacia vuestros perros ¿por qué? porque no confiamos la gran mayoría de personas no confían en sus perros ¿vale? por eso hay un excesivo control por eso siempre se está pendiente de todo por eso siempre queremos intervenir en todo porque no nos fiamos de que nuestro perro vaya a gestionar bien las cosas y creo que esto es un grave error porque le estamos quitando al perro la posibilidad de aprender por un lado de aprender y la otra de tomar de que el propio perro tome sus decisiones pueden ser correctas o fallidas pero si no le damos la oportunidad de que aprendan ellos mismos a gestionar las situaciones nunca vamos a poder soltar lastres entonces a la hora del paseo a la hora de la interacción con otros perros a la hora de la interacción incluso con otros animales depende del entorno en el que vivas caballos, vacas, ovejas lo que sea pero lo más habitual evidentemente es la interacción con otros perros entonces confía confía de verdad son muchas las personas que después de de que ellos al final uff como que se relajaran y soltaran lastres y confiaran en su perro o sea son bastantes personas las que luego dicen hostia ha sido confiar en mi perro y mi perro sorprenderme ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nos ha sorprendido? no porque el perro haya hecho algo nuevo ha hecho algo nuevo pero me refiero no porque el perro se lo haya iluminado con una madrina al lado sino simplemente porque le hemos dejado ser perro entonces como siempre estamos interviniendo el perro pobrecito no sabe aunque quiera intervenir nosotros vamos por delante y no y tal y cual y por aquí venga vamos pam 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 pim pam ¿vale? entonces al final el perro hace lo que nosotros le decimos pero no lo dejamos hacer por el mismo y insisto muchísimas personas que al final han conseguido dar un voto de confianza a su perro dar esa distancia de intervención nuestra hacia él y dejarlo hacer la cantidad de personas que luego han dicho hostia de verdad que tenía que haber confiado antes en mi perro porque además esto de soltar lastres y dejar que el perro haga siempre con supervisión evidentemente no vamos a decir ¡ah! acaba el perro lo que le dé la gana no tenemos que conocer también nuestro perro tenemos que conocer también los límites un perro que tiene problemas de agresividad o un perro bastante reactivo no vamos a decirle ¡ah! lo que te dé la gana y ve te ataca muerde no no pero aunque incluso perros reactivos si le damos ese voto de confianza de evidentemente ese voto de confianza lo tenemos que dar siempre y cuando hayamos digamos diseñado una situación diseñado entre comillas o proporcionado mejor dicho una situación a nuestro perro en la que vemos que es apta para que el perro gestione sin problemas y que no vaya a haber problemas porque conocemos al otro perro que el otro perro no va a reaccionar conocemos el entorno yo que sé hay mil cosas ¿no? que nos puede servir de confianza para decir bueno pues ahora aquí voy a dejar que mi perro gestione y que mi perro haga y voy a ver por donde sale porque si tampoco vemos por donde sale tampoco vamos a poder ayudarle porque insisto el hecho de dejar que nuestro perro tome sus propias decisiones no quiere decir que el perro lo vaya a hacer todo bien a la primera significa que va a tomar sus propias decisiones algunas van a muchas van a estar acertadas porque el propio perro va a saber cómo gestionar las cosas y pero quizá hay otras en las que el perro por miedo por inseguridad por nervios por estrés por ansiedad por lo que sea pues quizás quizás haga algo que no sea conveniente ¿no? pero no pasa nada vamos a a a corregir esa situación vamos a a a calmarla si en el caso de que ha habido un poquito de de tensión o lo que sea y vamos a proporcionarle de nuevo una nueva oportunidad al perro de que vuelva a gestionar de otra manera diferente ¿para qué? para que precisamente aprenda si el perro toma una mala decisión nosotros vamos y le reñimos y luego no dejamos que tome ninguna más claro primero que eso le proporciona mucha inseguridad al perro con lo cual la próxima vez que se encuentre en la misma situación va a reaccionar igual de mal ¿por qué? uno porque no ha aprendido y dos porque la experiencia pasada ha sido negativa entonces vamos a transformar esas experiencias negativas en experiencias positivas siempre dejándole margen de actuación al perro siempre supervisando insisto no podemos ser cafres y decir ala lo que te dé la gana y si matas a ese perro lo matas no pero insisto a veces actuamos con demasiado control cuando no deberíamos a veces nos anticipamos o más que anticiparnos nos entrometemos demasiado cuando no tendríamos que entrometernos a veces no dejamos hacer cuando deberíamos dejar hacer a veces nuestras pocas emociones de inseguridad y de miedo nuestra hace que que no dejemos hacer de hecho es que cuando no dejamos hacer al perro es por propia inseguridad nuestra no es por nada más simplemente que no nos fiamos y decidimos actuar nosotros por él pero ¿qué pasa? que el perro nunca aprende con lo cual no esperes progresos si no dejas que tu perro aprenda por sí solo insiste otra vez para que no se malentienda siempre bajo nuestra supervisión y sabiendo cuándo debemos actuar y cuándo no debemos actuar pero la regla básica es confía respira hondo y confía en las situaciones en las que tú veas que tú mismo puedes estar tranquila y esto es importante porque a la hora de confiar a la hora de tú decidir confiar en tu perro evidentemente lo que tiene que pasar es que tú tienes que estar tranquila o tienes que estar tranquilo no puedes confiar muerto de miedo si estás con algún profesional o si estás con otra persona que tiene más conocimientos y tal y que quizás no tenga tanto miedo porque no haya quizás esta vinculación una vinculación emocional con el perro pero que a la vez eso te permita pues bueno darle también como un voto de confianza a esa persona en el caso por ejemplo de un profesional que diga confía, confía, confía y deja que el perro haga confía porque te vas a llevar muchísimas sorpresas de verdad y luego es una cosa que tenemos que ir entrenando nosotros en el sentido de que tenemos que aprender a confiar porque insisto no confiamos y eso es un lastre que llevamos ahí que no es nada positivo para ninguno de los dos porque si tú estás con alguien si tú convives con alguien con el que no te fías ya me dirás qué tipo de relación es esa ¿vale? en la relación en cualquier relación perro humano 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 tiene que haber confianza si no no vale para nada nada así que nada que de hecho una cosa te voy a decir y ya para terminar cuando tú confías en tu perro y dejas hacer y tu perro hace y obtiene un aprendizaje satisfactorio además de que él lo va a tener como una autorrecompensa y se va a sentir súper orgulloso de sí mismo por ¿sabes? por estar tranquilo por saber hacer las cosas a más a más va a haber una confianza también muy grande por parte del perro hacia ti y esto es otra cosa también muy importante por eso a veces los perros cuando antes de interactuar con algo o antes de hacer algo nos miran para buscar nuestra aprobación eso pasa mucho busca nuestra aprobación dásela dale ese voto de confianza dale ese dale ese momento regálale ese momento y observa ¿vale? así que nada más yo me voy que tengo los perros ahí atrás que nos vamos a dar una vuelta y que paséis muy buen día de todos los santos no sé si me veis con el sol pero que paséis muy buen día de todos los santos que paséis muy buen fin de semana largo viernes, sábado y domingo comer muchas castañas y boniatos y y nada que truco trato ¿no es? venga que paséis buen fin de chao confiad